Pues me da gusto poderme comunicar con ustedes, estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien, este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta, y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura. Calentura, 36.1, así ha estado, no he tenido calentura. Oxigenación, 96. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto, yo diría que este virus va de salida, ya se queda aquí nada más, no va a los pulmones. Y muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos. Eso es lo que yo puedo decirles. Yo voy a seguir trabajando. Si hay personas, me voy a poner el cubrebocas. Si no, pues es como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores. Y acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí. Hay que echarnos para adelante. Y tenemos como protección al creador, a la ciencia, y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo.